Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Enlazando con mi compañero Efraín Arguelles, hay un incendio en donde, Efraín, buenos días. Gracias Paco, estamos ubicados exactamente en la colonia San Rafael, sobre la calle de SAD, esquina Concarnot. Se trata del recinto de la masonería en México, y como lo pueden observar de forma oportuna, ha llegado ya personal del heroico Cuerpo de Bomberos, que se encuentra aquí en las inmediaciones de la avenida Insurgente Centro, se encuentra la central de los bomberos a escasos metros, prácticamente dieron la vuelta, Paco, para llegar hasta la calle de SAD, esquina Concarnot, número 75, hasta el recinto de la masonería, aquí en el Valle de México. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, no hay vidas que lamentar, únicamente continúan los trabajos por parte del personal del heroico Cuerpo de Bomberos, que han llegado de manera oportuna hasta este punto. ¿Qué tal, buenos días? Estamos al aire al empezar el día, ¿hay personas lesionadas al interior? No, no, al parecer no, estaba sola. ¿Qué es lo que se quema? La verdad estamos en un cubo, hay un cubo de escaleras, parece que es para este... Todo indica que es un cubo, gracias, todo indica que es un cubo de una escalera, Paco, al interior de este recinto, aquí en la zona centro del Distrito Federal, hasta el momento únicamente se registra la movilización por parte de los equipos de emergencia, Paco. Muy bien, pues querido Efraín, estamos entonces pendientes de lo que pueda suceder, estamos en continua comunicación contigo, gracias. Seguimos trabajando, Paco, porque la información cambia, segundo a segundo, aquí en las calles del Distrito Federal. Un abrazo. Un abrazo, gracias querido Efraín. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.